Hoy se ha iniciado ya la gestión del Tribunal Constitucional para este 2024. Estuvo presente en la ceremonia la presidenta Dina Boluart y por supuesto la atención estuvo centrada en el camino que van a seguir sus magistrados que tendrán que ver importantes casos en nuestro país. De una forma muy candente arranca el periodo 2024 en el Tribunal Constitucional. Al término de la ceremonia de apertura estalló la noticia de que este lunes la fiscal Patricia Benavides y miembros de la Junta Nacional de Justicia se verán las caras de nuevo. Pero esta vez será en una cancha distinta, la del máximo intérprete de la Constitución. Vamos a señalar ahí un informe oral para que en ese proceso digamos las partes informen lo pertinente ante el nuevo magistrado que también va a participar en la votación por mandato legal. La próxima semana cada parte expondrá sus alegatos, así que esto puede convertirse en un encarnizado ring en el TC. La audiencia pública es un paso más para que el TC evalúe y tome una decisión sobre la demanda competencial presentada por Benavides. El tribuno Pedro Hernández prometió neutralidad. El presidente ha hablado de neutralidad, usted también promete sin presa. No solamente lo prometemos, tenemos la obligación de ser imparciales, neutrales, pero sobre todo apegarnos a la Constitución. En el caso de Benavides lo mismo. La justicia por alguna razón, mi querido amigo, tiene una venda, es ciega. De obtener la victoria, Benavides logrará que la Junta de Justicia pierda las facultades competenciales para investigarla y sancionarla, por varios casos como el de la separación de la fiscal Revilla o los cambios que impuso en el equipo Coyos Blancos. La defensa de Benavides alega que la Junta carece de competencia para evaluar los actos de administración interna o de gestión de una fiscal de la nación. Entretanto, durante la ceremonia, la presidenta Ina Boluarte dio un respaldo muy polémico a la gestión de Francisco Morales Arabia. Expreso todo mi respaldo a la independencia de los órganos constitucionalmente autónomos de nuestro país. El Perú necesita el trabajo conjunto de sus instituciones, respetando autonomías y competencias que la Constitución establece. Pero ¿acaso los coqueteos de Ina con el TC continuarán si llega la hora de que los tribunos tengan que evaluar la denuncia fiscal que presentó Benavides contra la mandataria por las muertes en el sur? Nosotros no somos parte de ningún grupo, nosotros mantenemos una independencia. Y esa independencia también obviamente la mantienen los órganos constitucionales autónomos. Entonces el día de hoy yo quiero saludar la presencia de los órganos constitucionales del sistema de justicia y reafirmar nuestro compromiso con nuestro trabajo serio, independiente, imparcial y sobre todo con nuestra neutralidad. Cuando un magistrado asume su responsabilidad, automáticamente tiene que abocarse a todos los casos. El tema es cuál es el estadio procesal para que en ese momento se definan las acciones necesarias y se garanticen todos los derechos de las personas involucradas en ese proceso. El nuevo tribuno Pedro Hernández, elegido por el Congreso, ya tiene el aval para votar en este proceso clave para la fiscal Benavides. Este magistrado alega que no está impedido, pese a que su incorporación se dio en diciembre, es decir, después de que la demanda competencial ingresó oficialmente al TC. O sea, van a ver en el TC la demanda competencial de una manera oportuna y obviamente aquí van a evaluar si acaso la Junta Nacional de Justicia tenía las facultades para suspender a la fiscal de la nación con evidencias que hoy sabemos todavía no se habían corroborado, que no habían pasado por un debido proceso dentro de los protocolos del Ministerio Público y que al parecer esto se ha hecho con intereses políticos de algunos interesados, entre ellos el Premier de Dina Boluarte, que hoy aplaude al TC, pero no sabemos si lo hará, como bien menciona Kenneth Vargas en su nota, si es que el TC habilita nuevamente a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, para retomar su cargo. Bueno, y eso va a ser en pocos días, así que en breve vamos a darnos cuenta realmente cómo va a funcionar. Este año, pese a las palabras, los hechos son los que mandan los magistrados del TC. Bueno, y vamos a ver lo ocurrido también el día de ayer en el programa de Milagros Leiva, porque ella presentó pruebas de que ya varias semanas antes de que Marita Barreto lleve a cabo el plan Valkiria, habían 14 fiscales que estaban pidiendo que ella sea relevada de su cargo de confianza al mando del equipo especial EFICOP. Su salida ya estaba anunciada. Todos, e incluso ella, ya conocían que iba a ser removida de su cargo. Sin embargo, la fiscal Marita Barreto tenía todo fríamente calculado antes de irse. El programa Milagros Leiva Entrevista reveló en exclusiva un documento que da cuenta que dos semanas antes del operativo Valkiria, 14 fiscales firmaron la salida de Marita Barreto como coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Firma el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Terrorismo. La fiscal Irma Díaz Livaque, coordinación nacional de las Fiscalías Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Y sigue, ¿no? Rocío Gala Galvez, coordinación de las Fiscalías Especializadas en Delito de Trata de Personas. Y la lista es larga, pero si se conocía esa decisión, ¿por qué esperaron 18 días para anunciar su salida? Esta le informa presencialmente que la va a retirar del cargo de coordinadora del FICO. Ante ello, la doctora Marita Barreto le solicita dos semanas, que la mantenga en el cargo dos semanas supuestamente para organizar sus casos y entregarlos. Lo que al final se verificó fue que no organizó sus casos, sino que lo que por el contrario hizo fue generar diversos datos, diversa documentación e información sesgada. La firma de este documento se llevó a cabo el pasado 10 de noviembre del 2023, en una reunión entre letrados, liderada por la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Se puede intuir que hubo algún tipo de injerencias. Y esa decisión fue respaldada por todos los coordinadores especializados, sin excepción alguna. Este dato es trascendente, ¿por qué? Porque respalda la versión de la doctora Patricia Benavides, de que todo este show llamado La Fiscal y su Cúpula del Poder, fue un show armado, mediatizado, con el único objetivo de retirarla del cargo. Recordemos que algunos chats y audios salieron a la luz. Supuestamente, Jaime Villanueva era el intermediario de Patricia Benavides, para realizar injerencias con ciertos congresistas. Sin embargo, estas comunicaciones no habrían sido reales. Él manda un WhatsApp, él manda un WhatsApp, y el receptor solamente le pone OK, y no sale la palabra, no sale, perdón, la hora ni fecha. Entonces, no tiene metadatos. ¿Por qué? Porque hay más chats donde sí figura. ¿Y qué es lo que para...? Pero tú llegas a concluir que ha habido manipulación. Claro que ha habido. Este documento, sin duda, sirve para corroborar la versión de la suspendida Patricia Benavides. Bueno, y por supuesto, todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Son investigaciones periodísticas, son testimonios que pueden ser claves, pero finalmente, quien tenga en las manos esa decisión va a tener que evaluarlas todas con absoluta objetividad, que es lo que todos queremos, porque finalmente, si alguien tiene que ser sancionado por algo, nosotros vamos a estar de acuerdo con él. Claro, pero que sigue el debido proceso. Exacto, tiene que haber una investigación de por medio, tiene que haber conclusiones claras y también emitirse la correspondiente sanción de la manera adecuada. Muy bien, vamos a hablar de otros temas, lo que ha ocurrido en Huacho y que nos sigue conmocionando a todos. La muerte, el asesinato de dos hermanas, una de ellas menores de edad, cámaras del interior de un hostal en este lugar, lograron captar los últimos instantes de vida y sobre todo al sanguinario asesino. La llevó con engaños, haciéndole creer que sería una sorpresa. Tapó el rostro con una casaca, pero al sacársela, solo encontró la muerte. Esta es la última imagen de Leslie Inocente Ocaña, antes de ser asesinada por quien dijo amarla. La menor de 16 años entra confiada a la habitación de este hotel, acompañada por Cristian Trujillo Bardales. No imagina que sería él quien terminaría acabando con su vida y la de su hermana. Deberían mantener una relación amorosa, había un tema de celos, una discusión y de ahí se desarrollaron los hechos que desencadenaron en este hecho criminal. Pero Trujillo Bardales no solo usaba los hoteles para asesinar, sino también para robar. El 30 de diciembre despedía el año llevándose la caja de este hospedaje en el que había trabajado. Las imágenes lo delatan. El asesino confeso de Leslie Inocente ya está en manos de la justicia. Deberá permanecer tres días detenido preliminarmente hasta que la fiscalía finalice las pesquisas y pida prisión preventiva para él. Al margen de ser un delito tan grave y aberrante, consideramos que tenemos suficiente evidencia como para culminar los actos de investigación dentro de estas 72 horas. En tanto, las dos hermanas de 16 y 18 años fueron despedidas en su natal al Gash ante el pedido de justicia de familiares y amigos que no podrán volverlas a ver sonreír. Lo más espeluznante es la frialdad con la que luego actúa este sujeto e incluso da testimonio de lo que ocurrió. Bueno, y también aquí en Lima nosotros logramos ubicar la vivienda en la que este hombre se ocultó, un lugar que pertenecería a su padrastro. En lo alto de este cerro en Santa Rosa, oculto en una casa abandonada, así pasó los últimos días Cristian Trujillo Bardales tras asesinar a dos hermanas en Guacho. Aquí habría llegado el día sábado. Se trataba de un sujeto nuevo en un barrio solitario. No tardó en llamar la atención. Los vecinos no sospechaban de quién se trataba. Mi mamá le vio andando por aquí, por este lado andando y justamente mi mamá le cuento, mamá dice que había un asesino y mi mamá me dice, sí hija, el sábado le vi y era un chico más o menos de 22 años y se parece a tu hermano, me dice. Trujillo confiaba en que aquí nadie lo buscaría, pero sería su propia familia la que delataría su ubicación. La policía llegó a este predio luego de interrogar a su hermana. Cuando tocan la puerta, Cristian se asoma por esta ventana. Los poligentes le preguntan acerca de su identidad, pero él niega conocer a esta persona. No contó con que un agente lo reconocería y de inmediato forzarían la puerta para atraparlo. El sujeto pretendió escapar por el techo, pero la policía lo tenía acorralado. Aquí quedan evidencias incluso de los días que él ha estado acá. Vimos, por ejemplo, estas golosinas, una prestobarba. En este lado de allá, por ejemplo, podemos ver hasta una botella de agua. Algunos elementos que él habría traído para poder mantenerse en esta zona por los días en los que él precisamente buscaba huir de la policía tras cometer este crimen. En su poder, se hallaron el teléfono de una de sus víctimas y un cuchillo, el mismo que habría usado para cometer su horrendo crimen. Y si alguien ha sido cómplice de este sujeto, también va a tener que responder ante la justicia y pasar el proceso respectivo. Este asesinato está conmoviendo al país entero. Bueno, y ahora vamos con el caso de los peajes corruptos que fueron parte de una denuncia que todavía no termina de procesarse en el equipo especial Lava Jato. Hay un juicio en Ciernes porque Susana Villarán recibió coimas a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht con este contrato de Rutas de Lima, que los nuevos concesionarios dicen compraron de buena fe. Pero ellos utilizan la fórmula perniciosa fruto de este acto de corrupción hoy para subir los peajes como le da la gana. Y están poniéndole 7 soles 50, pero según Jenny Vilcatómeto podría subir hasta 60 soles si le da la gana porque no tiene freno la fórmula aplicada. Esta noche en Willax Noticias, todos los detalles, las declaraciones y los efectos de la descarada nueva alza del peaje por parte de Rutas de Lima. Son 7 soles 50 que definitivamente duelen en los bolsillos y en la conciencia nacional. Casi una década después, seguimos pagando las consecuencias de la delincuencial gestión de Susana Villarán y un contrato bajo una gran colusión con los brasileños para que las arcas de Lima terminen saqueadas por décadas. Rutas de Lima ganará 140 millones de dólares por año a partir de hoy. Se gestó en la municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán, pero fue un proyecto que tuvo varias etapas y varios debates en el Consejo Municipal, donde participaron varios residuos. Pese a que, por ejemplo, se informaba que esa era una zona de extrema pobreza, no les importó y las opiniones fueron a favor de que Odebrecht se hiciera de este proyecto. Está claro y es sabido que el gobierno municipal de la izquierda, Cavier de Villarán, terminó coludido con una mafia transnacional. Pero lo que ningún peruano esperaba oír son las declaraciones del ministro de Transportes en este 2024, que golpea a todos por la recesión. Escuche bien, sorprendentemente Pérez Reyes, lejos de ponerse la mano al pecho con Puente Piedra y Ancón y ser empático, ensaya esta explicación. Mire, los peajes se actualizan normalmente por la tasa de inflación, para justamente sostener el valor del peaje en términos reales. Bueno, si hay que hacer un mecanismo de ajuste, y es parte del mecanismo de ajuste de contractuales que hay que aplicarlo. Son 7.50, solamente en una ida y el regreso que hay de la gente pobre que ha dado esfuerzos para... También hay peajes sociales, dependiendo del tramo, pero en principio son compromisos contractuales que hay que cumplir. Yo considero que Dina Boluarte y todo su equipo de gobierno es cómplice de Obrebrecht también, porque no he visto nunca que haya hecho uso de la palabra para deslindar de esta empresa corrupta. ¿Qué es el mecanismo? ¿Por qué? ¿Qué es el mecanismo? ¿Qué es el mecanismo? Más allá de si hay o no una real colusión o juego en pared, los gestos del Ejecutivo socavan la estrategia legal de la comuna limeña en lugar de respaldarla. En estos momentos, no solo ante el Tribunal Constitucional, sino ante cortes internacionales, Lima intenta evidenciar que esta fórmula matemática, que en teoría justifica las alzas anuales, es un fiasco. A partir de tal fecha, todos los peajes antereferidos serán reajustados ordinariamente todos los 10 de enero de cada año calendario. Es el monto a cobrar en nuevos soles en el periodo 1 sin incluir el impuesto general a las ventas y cualquier otro tributo aplicable para vehículos ligeros o por eje para vehículos pesados. Ellos han previsto una fórmula que está en el contrato que prevé el costo de los alimentos, la canasta básica de todos los años. Eso va a ir aumentando, siempre va a ir aumentando y en una proyección de los años de la concesión el peaje va a superar los 60 soles. En pocos años, el peaje llegaría a costar 60 soles, una ofensa histórica para el Perú. Pero hay una cláusula en el propio contrato que es clave. Este artículo 17.7 a ser invocado de manera actual se podrá probar que existe un atentado, una vulneración del interés público. En esa medida, ese contrato tiene que ser resuelto y tiene que la municipalidad de Lima tomar las rendas del asunto y declarar la anunidad de forma unilateral. Pero ¿por qué si existe esta cláusula? El autodenominado alcalde Porky no la ha ejecutado. ¿Por qué simplemente el Perú no patea el tablero y cierra las casetas? El hecho de que Brookfield haya comprado gran parte de la operación de concesión complicó todo. Así que esta empresa canadiense también podría ser denunciada muy pronto en Nueva York, conforme lo anunció López Aliaga. Un próximo fallo del TC para anular o suspender estos peajes es el camino de esperanza más cercano para poner fin al festín de una mafia transnacional. Otro tema que tendrá que ser revisado entonces por el Tribunal Constitucional, pero nos vamos a quedar mirando y simplemente sacando de nuestros bolsillos y pagando y pagando para que en unos años se convierta en 60 soles, completamente inviable. La verdad es que estamos todavía a tiempo de tomar decisiones que los puedan revertir. La Municipalidad de Lima calcula que van a ganar más de 140 millones sin invertir necesariamente un sol más y a cambio de esta aplicación de los intereses a criterio de la empresa concesionaria que realmente propone un incremento bastante más de lo que corresponde. Y esto, por supuesto, genera indignación en la ciudadanía. Vamos a ver sus reacciones. Este es un robo tremendo que nunca va a acabar. Hay que matar todo esto sin vergüenza. Es un abuso ya, o sea, no piensen en la gente. Están molestos, cansados. El dinero ya no les alcanza y para colmo, ahora tienen que gastar más. Demasiado, maestra, demasiado, nos afectan solos. Esta es la indignación de miles de conductores que se muestran consternados. Aseguran que no van a permitir este incremento. Este contrato nació de la corrupción y todos lo sabemos. Entonces nosotros vamos a ir a las calles, vamos a protestar, porque no vamos a aceptar en forma alguna el reajuste y el incremento del peaje. Esto se da luego que la empresa Rutas de Lima notificó este último lunes a la Municipalidad de Lima y al Fondo Metropolitano de Inversiones que subirá el precio del peaje de 6.50 a 7.50. ¿Cuánto te gastas al día y de vueltas? 5, 6, como es... 6 vueltas, 7% de 49, cerca de 50 soles. Peaje solamente. Peaje nomás. Peaje va a subir un sol más. Va a 7 soles más. Es demasiado, amigo. Es demasiado. ¿Por qué veces hay alguna modificación en las pistas o alguna? La verdad que no, mano. No hay ningún cambio. Rutas de Lima no precisó la fecha en que empezará a regir la nueva tarifa tras indicar que lo informará al menos con 10 días de anticipación. Una vez más, Rutas de Lima hace abuso contra Lima Norte. Cuando le entregaron el peaje estaba 2 soles, 2.50. Ahora va a subir a 7.50. 7.50 por 30 días son 2.252 sueldos mínimos vitales. Anunciamos en las próximas horas la gran marcha por la subida una vez más de este peaje que a diario nos asaltan. Los distritos de Santa Rosa, Ancón, Puente Piedra, Carabahillo, Ventanilla, Comas, nos vemos afectados. Pero, ¿cuál es la razón del reajuste de la tarifa del peaje? Rutas de Lima precisó que el último reajuste de los peajes a su cargo fue aplicado en febrero del 2022 basado en la inflación acumulada hasta el 31 de diciembre del 2021 mientras que el reajuste aplicado el presente año se ha hecho tomando en cuenta la inflación acumulada del 2022 y 2023 que suma 12%. Tenemos que hacer la pausa a esta hora de la noche y al regresar vamos a tener por supuesto información deportiva con Edi Flechman. Efectivamente, Maricel, habló Paolo Guerrero y nos mandó otra chiquita, se la vamos a responder. También habló el técnico Fossati, hay fútbol internacional, hay repercusiones por el premio de Avesta Lionel Messi, no se muevan, ya venimos. Gracias.